¿Qué es la epidemiología y investigación de la Fundación Salud Inclusiva? Bueno, yo soy Genaro Gerbaudo, médico sanitarista, pediatra y neonatólogo y coordinador de epidemiología y de investigación de la Fundación Salud Inclusiva. Desde hace cuatro meses y medio aproximadamente estamos trabajando con el tema de la pandemia desde la Fundación donde ya hemos realizado cinco informes. Estos informes han sido publicados a través de medios en donde hemos analizado sobre todo la característica de la pandemia que comenzó en Wuhan a principios de diciembre del 2019, después de haber observado una serie de neumonías sin causa en Wuhan que llamaban la atención, se diagnostica a través de los medios de PCR lo que es el nuevo SARS-CoV-2 o COVID-19 más comúnmente llamado el coronavirus. Esta pandemia se empieza a extender a otros países como Corea del Sur, Irán, luego Italia, el centro de Europa y luego así es lo que todo el mundo ya conocemos que se extendió a nivel mundial. En Mendoza, desde un comienzo nosotros pensábamos que nos iba a tocar como se manejan las curvas epidémicas en todas las enfermedades infecciosas viene por lo menos 15 o 20 y a veces un mes atrasado con respecto a lo que pasa en las grandes ciudades como es el AMBA y el Gran Buenos Aires. Lamentablemente en estos informes que nosotros fuimos dando y desarrollando observábamos y dábamos algunas pautas o estrategias para poder trabajar desde la provincia. Hoy nos vemos desbordados con los datos oficiales que presentaron la semana pasada en donde el 90% de las camas de terapia intensiva están ocupadas ya sea tanto por COVID en su mayoría o por otras patologías. Creemos y lo dijimos que había que ser más restrictivo en algunas medidas. Esto lo dijimos hace aproximadamente dos meses a tres meses atrás donde había un desborde de mucha gente en la calle y se fueron abriendo algunas etapas que no ayudaron mucho a contener esta pandemia. Absolutamente convencidos de lo que estaba naciendo el gobierno a nivel nacional y que muchas de las provincias tomaron en cuenta. Creemos que esto era importante de que lo pudiéramos asumir como una estrategia de acciones epidemiológicas concretas. Hoy en este desborde de camas y de unidades de terapia intensiva no es solamente la falta de camas o la falta de respiradores sino que también se ve comprometido fuertemente el recurso humano de la terapia intensiva, enfermeros y médicos. Y de hecho estamos viviendo una situación muy angustiante, con mucho temor debido a que en el mundo científicamente se ha comprobado que hay un 15 a un 18% de contagios de trabajadores de la salud y lo que nos está pasando acá en la provincia. Y en la provincia, hablo de toda la provincia, lo que pasa en la provincia, en el Gran Mendoza y en los departamentos también del sur. Nosotros en nuestros últimos informes que hemos dicho también lo que necesitamos hacer es volver a medidas mucho más restrictivas y si es necesario durante los 15 días volver a medidas muy restrictivas y acompañada de una política sanitaria en donde los trabajadores de salud que no tengan ninguna conmovilidad ni sean factores de riesgo puedan salir por cada uno de los departamentos, por cada uno de los centros de salud provinciales y municipales a hacer lo que se llama testeo rápidos y en el caso de que podamos hacerlo también testeo por hisopado. Sobre todo aquellos casos que ya están diagnosticados y a sus contactos estrechos. Esto hay evidencia científica en el mundo, lo hizo Alemania, lo hizo Corea, lo hizo China, lo hizo Israel, lo ha hecho Italia, lo ha hecho España y con muy buenos resultados. Así que desde la Fundación Salud Inclusiva estamos trabajando, seguimos trabajando en estas investigaciones y es lo que nosotros proponemos. De hecho estamos asesorando a una municipalidad y hemos planteado, digamos, desde la estrategia ser mucho más restrictivo con respecto al aislamiento social, al uso de barbijos, al uso de tapabocas y obviamente todas las medidas que conocemos de autocuidado. También seguimos trabajando en algunos barrios vulnerados con respecto a la pandemia y el impacto que ha tenido, digamos, en estas sociedades desde lo socioeconómico, cultural, lo económico absoluto y tratar de ver cómo vamos desenvolviéndonos en esta pandemia y lo que más nos preocupa actualmente es el uso de las unidades de terapia intensiva y el personal de salud, los trabajadores de la salud de la provincia de Mendoza. Vuelvo a repetir, creo que hemos dicho desde la Fundación de tomar medidas restrictivas, mucho más profundas y el uso de las serologías, en este caso de los test rápidos, y vuelvo a repetir, en los que se puedan hacer hisopados, que es la PCR, esto nos ayudaría muchísimo a detener muchos brotes y a disminuir los casos. Así que bueno, ese es un poco el trabajo que estamos realizando desde la Fundación.